Música Seguimos en la entrevista aquí en nuestros estudios, le damos la bienvenida a Pedro Saborido, una persona que forma parte de todos los que ya tenemos algo más de 30, mínimo, me incluyo. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, recién hablábamos con otro... Eso de que vos tenés algo más de 30 y me tratás de usted, ya excluye que yo pueda tener algo más de 30. Bueno, depende. Tengo algo más, que es el doble, pero bueno. Mire, nosotros los profes de periodismo nos enseñaban que hay que tratar de usted al entrevistado. Una cuestión de respeto. Si el entrevistado establece las pautas para tutearnos, fantástico. Bien. O sea que, como decía el viejo refrán, te puedo tutear. Tú, tú, vamos. Perfecto, gracias Pedro. Pero, bueno, ayer cuando participamos entre los asistentes de la charla que se dio en el marco de la Feria del Libro, en un momento usted decía que hay un límite muy pequeño entre ser humorista y algo pareció ser estúpido. ¿Puede ser? Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. O contanos, ¿sí? La boludez, ¿cómo es? No, que de verdad que tiene un límite y se juega ahí lo mismo que con la desubicación o la locura. El ser gracioso implica una serie de movimientos que si no logran el efecto, automáticamente la persona que la está estableciendo la convierte en un imbécil. Es decir, no hay nada más tremendo que un tipo contando un chiste que no hace risa. Es lo que termina de completar y coronar el acto. En otras disciplinas artísticas puede disimularse. Puede uno no darse cuenta, uno puede colgar un cuadro, hacer una obra dramática y no está esperando que todo el mundo llore. O diga, qué terrible lo que le está pasando a Julio Chávez y se agarra la cabeza. Es una expresión de eso que ocurre en el escenario. La expresión no es estentoria en todo caso. Puede al final le gustó o no le gustó o expresarse en el aplauso. En cambio, el humor, sobre todo al presencial, tiene una aquí ahora. Te reízo o quedás satisfecho en el momento en que vos tenés contacto con el chiste. Y entonces no lograrlo es casi como patear un penal. O sea, la oportunidad está ahí. Entonces vos patear el penal, es gol o no es gol, va a depender. O sea, errar un penal es de boludo. Y para mí con el humor pasa lo mismo. La persona, incluso en el exceso, una persona que no mide la cantidad de tiempo que debe ser gracioso, la oportunidad, eso un dos ubicado empieza a ser convertido como en un bobo. Y eso tiene que ver para mí con que hay algo del humorista que tiene que tomar, que está atento o está con mucha claridad su fracaso o no en lo que hace en base a lo que es la risa o el chiste. El tipo al que se le propone que va a reír y no se lo logra, tiene menos piedad que aquel que ve un drama, que tiene distintos grados de, ¿cómo te puedo decir?, de recepción de algo. Había un drama, le gustó un poco, le gustó algo, me pareció bueno, me pareció interesante, el documental, qué sé yo. Yo te digo que te voy a hacer reír, hay dos puntos, me hace reír o no. Y en el momento que no me hiciste reír, sos un boludo. Entonces, eso me parece que es el filo más peligroso y que hace que muchos humoristas o gente que pretende ser humorista no mida, no se dé cuenta. Yo creo que no hay nada más patético que un tipo que quiere hacer chiste y no lo logra. A mí me provoca, por ahí es mi miedo dado mi oficio, pero cuando yo veo a un tipo, digo, que está contando cuentos o lo que sea y se hace gracioso y no pasa nada, es como que, ¿cómo es que alguien no le avisó antes que no estaba a la altura de subirse a un escenario, escribir un texto, poner, hacer un dibujo o cualquier manifestación humorística, ¿no? Respecto a lo que es la política y el sexo, ¿siguen siendo los dos ejes centrales por allí del humor, digo, por ahí en lo que es algunas cuestiones? No, nosotros con Miguel cuando hacemos esta charla de humor político un poco salió como una intuición de Miguel que titula las charlas aleatoriamente y luego, bueno, hay que representar... Hay que ver. Hay que ver, bueno, ya lo puso. Una vez fuimos al Chaco y puso humor político, mandioca y sexo. Y hubo una intención y fue un peso durante toda la charla que no hablábamos de la mandioca y yo no tenía la menor idea. Como de la remolacha, ¿no? Claro, pero hubo un pequeño momento interesante en la charla que apareció un plato con mandioca frista y quedó expuesto durante toda la charla ahí, ahí estaba la mandioca. Pero digo, ¿la política al menos sigue dando tela para cortar? No la política en términos de la farándula política o la cultura política o el mundo de... Es tanto que hablamos de política y se nos vienen candidatos. Y la política es mucho más que candidatos o mañerismos electorales o culturas políticas o cultura de partidos políticos. A mí todo el tiempo me dicen, ah, vos en este país, ¿no? Esa cosa narcisa del argentino que cree que todas las cosas raras ocurren en la Argentina como si en Bélgica no ocurrieran cosas raras, ¿no? O sea, le da la característica del absurdo de la vida de un ser humano que es una exclusividad de la Argentina, eso, ¿no? La corrupción, la improvisación, todo. Pero es un ejercicio de narcisismo, ¿no? No hay peor país que este. Sí, hay peor. En África hay un montón de países peor. Entonces, esta cuestión de este país te da... Es una fantasía, ¿no? No te da nada si no lo sabes ver y si es normal. Entonces, no creo en los sucesos políticos que empiezan a ser tan constantemente absurdos. Lo que antes era un absurdo que era, uy, agarraron a un tipo, a un clown y lo mandaron de candidato o agarraron un... Bueno, ahora ya es normal que cualquier figura mediática sea candidata, ¿no? Un cocinero, un árbitro, un... Un humorista o algo parecido. Un árbitro, claro, un árbitro de tenis. Todavía no ha aparecido el árbitro de tenis, porque no son famosos. Claro, es el tema. Pero, no, me parece... Veníamos charlando, creo que el humor político, o por lo menos el que me interesa a mí, ya no tiene más que ver con esta cosa de... Puedo hacer siempre el mismo chiste y van cambiando los candidatos, como en el fútbol, pasan los futbolistas y siguen niembro. Y bueno, entonces, cuando Pinti dice, pasan los recabales, cosas que dan los artistas, no lo veo como ninguna virtud. Simplemente estás ahí. Es más, no sé si no termina siendo chiste, ¿por qué vos quedás y los demás pasan? Se me vuelve hasta sospechoso. Este niembro, digo, será el Pinti del comentario político, digo, del deporte, incluso, ¿qué es esta cosa de estos tipos que siempre están observando a los otros? Y prefiero más un humor político que indague, o que se meta, o que yo me quiera meter en por qué vivimos así, o por qué seguimos viviendo de esta manera, o por qué seguimos viviendo en términos de capitalismo, o no podemos encontrar otras alternativas, o qué hacemos con nuestra vida, que los lunes estamos así, el martes más o menos, y charlábamos eso con una amiga. Y esa para mí es la política, el humor político, el que va a indagar en por qué sigo viviendo con los lunes, los martes, los miércoles, jueves, viernes, llegó el fin de lunes, martes. Miles de mensajitos de WhatsApp consisten en chistes para cada día de la semana según tu sufrimiento laboral, ¿no? Miércoles falta poco, ¿no? Y jueves se acerca el fin de viernes, el fin de lunes, y así todo el año. Entonces a mí me parece eso, el humor político tiene que pasar por ahí hoy. No por si a Valdazzi le dicen la coneja o la comadreja Valdazzi, si no es la comadreja Valdazzi será otro mañana y no va a pasar nada ahí. Eso es un falso cuestionamiento. El chiste y el humor político va a durar tanto como dure Valdazzi. Entonces los chistes sobre la coneja Valdazzi dentro de tres años no tienen valor, simplemente eran calcomanías de Valdazzi, nada más. Como otra cosa alrededor de un tipo que va a pasar. Claro, pero cuando se corre a Valdazzi, igual Pinti va a estar ahí. Y tal vez miembro. Y miembro también. Bueno, Pedro, gracias por su tiempo. Da muchas ganas de seguir charlando, pero volvemos a las frases hechas a veces. Los tiempos tiranos de la televisión nos obligan a decirles muchísimas gracias. Los del universo son peores aún que los de la televisión. Sí, bueno, a veces la televisión se presenta también como un universo, un cómodo. Claro, está bien. Es todo un tema. Muchísimas gracias. Nos vamos. Pasaba Pedro Saborido por la entrevista aquí en Universidad de Informa.